hola hola qué tal si mo lolo hola que está en la musiquita para que tal si mo lolo que está y este es mi hermano y mi amigo el chenchu y le a esta gente chenchu hola esta gente chenchu y estamos aquí en un bujero en el que estamos haciendo cosas estamos en un bujero en el que estábamos haciendo cosas poco a poco hacemos las cosas y en el bujero estamos haciendo y tarde temprano estarán qué guay qué guay y qué cosas son estamos haciendo bujeros aquí para antes para atrás para arriba para abajo sin orden ni concierto ni mucha coherencia y la paciencia qué es igual dame caso a qué altura tenía mira ya ha encontrado el ya encontraba del túnel creo a ver va a estar ahí no eso va a ser eso va a ser eso no va a ser el túnel todo estar tengo que ir más arriba ya lo habíamos hablado otro día pero es que estoy cogiendo de aquí las cosas que hay vamos a subir para arriba vamos a subir para arriba arreglar el pico de diamante el pico de diamante lo vamos a arreglar 1 2 3 4 5 6 5 4 5 4 4 4 para arriba vamos a arreglar ahora me cuelo por este agujero y nos reímos todo mucho 4 más para arriba que el agujero que tengo hecho ahora mismo a ver que se crece por bien Manolito ahí tenemos al señor que vivía encima del cine que ahora vive ahí al lado del cine en un lado una pared, ahí subió que tal todas mis ovejitas de colores originales como me gusta, como me gusta cada vez hay más gente aquí, mírale que contento está el excelentísimo señor don caballo está que no caga de contento ahí en esa casa encerrado el solo sabrá por qué se ha metido y ahí está que bien y los de por aquí son todos libres si no recuerdo mal los he dejado todos libres este de aquí ha decidido que se va a dedicar a su profesión así que ya no se mueve nunca más de su casita porque ha sido muy formal y está claro que él quería ahí está claro que él quería vivir en su casita está claro este no este que no tiene profesión está ahí este está encerrado sin motivo ahora se quieren intercambiar y no pueden deja pasar al otro venga ya puedes entrar 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 en tu casa déjate de tonterías y entrar en tu casa ya que ya puedes ya puedes créeme está un señor ahí que me mira el tío ese no lava la sábana huele a pedo la cama ahora ya puedes cambiar la ya puedes cambiar la sábana si quieres ella se va a vivir a otro lado un par de noches más y eso ya se queda arreglado y ahora el Luis el Luis que es el nuevo señor ese nuevo peletero se va a meter ahí a currar a que sí no sé yo no tengo muy claro yo me voy a ir a me voy a ir a dedicarme a otra cosa por ahí si le parece usted bien desde este lado es mucho más bonito el pueblo desde este lado es mucho más bonito ¿qué está pasando aquí? no va a pasar nada hombre usted tranquilo desde ese de otro lado el cubo el cubo ese que te mola tanto desde el otro lado está mucho más guapo mira ya ha salido el tío que había dentro ha salido ya ya puedes entrar tú ahí guau chaval menos mal estas puertas ya no las toco madre mía lo que han costado esos señores colocar en su sitio y tú qué albañil o sea que tú tienes por ahí la mesa de trabajo y estás por aquí dando vueltas porque patata en fin vamos a arreglar otro pico de diamante porque está muy roto y no queremos que explote vamos a dejarlo bonito bonito como nuevo en el yunque para que funcione hay que encantarlo un poco más porque ahora mismo solo tiene eficiencia bueno 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 esto lo vamos a usar luego todo esto también en algún momento lo usaremos todo esto y ahí vamos a poner esto estoy pensando que me van a reventar los bolsillos de un momento a otro una flecha es una cosa aquí es una herramienta hemos quedado hemos quedado aquí una flecha es una herramienta esto ahí esto ahí podemos seguir currando en el bujero seguir currando en el bujero podemos me como unas patatas crudas no me voy a comer espérate tú espérate me llevo estas patatas cocinadas dejo aquí estas patatas crudas porque ahí planté ¿verdad? sí mi huerta privada mi huerta privada está aquí en flor no me hace falta bajar por aquí para llegar a mi construcción pero si bajo a mi construcción por ahí me mato espérate espérate tenemos que bajar a mi construcción por aquí es un hecho médico de mostrar hecho médico de mostrar tampoco va a tardar mucho como con la escalera la locura subirá más impresión porrón porrón pom 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 pim piron vale a ver uno dos tres y por aquí a esta altura debería de aparecer en el bujero correcto 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 solo tenía que haber ido uno más para allá ahí estamos perfecto 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 y ahora hay que encontrar el otro agujero que está para allá para allá tiene que estar el otro agujero ¿a que no he hecho el coso ese donde era? si lo he hecho mira si lo he hecho donde era lo he hecho genial todo está todo hecho lo he hecho todo de maravilla aquí es donde va a estar ahí es donde va a estar el pa allá el pa allá el pa arriba ahora tenemos que rehacer el pa arriba y ponerlo aquí muy fácil mira aquí es aquí es aquí es en concreto donde va el piriborcio y ahora tengo que quitar toda la toda la ¿cuánta arena tengo aquí? 13 poca es para lo que tengo que hacer ahora mismo es poca arena vamos a subir necesitamos más arena vamos que aquí tiene que pasar una cosa ¿qué va a hacer? voy a quitar el ascensor para luego rehacerlo y bien ya ya de paso duermo en casa para variar que seguro que hay alguien ya ahí llenándome la casa de pies de olor a calcetines tengo esto lleno de pacopepes estoy encantado estoy encantado porque eso significa que he logrado que Villamanalito sea un lugar próspero 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 que es un nombre romano de alguien quiero dormir por la noche tarde de noche no me dejan dormir espero que esta gente vaya a su cama para facilitar la vida de todos los vecinos vecinos bueno, bueno estoy satisfecho con el funcionamiento del pueblo quitar de en medio todos que duermo yo y a callar todo el mundo hombre, por favor bueno, ¿cómo estás del pie? tengo el medio de rato se dice pronto pero ahí está por eso no hubo episodio por eso no hubo episodio la semana pasada ¿ha visto a Morbius? si no se ha estrenado vamos a dar igual no la voy a ver va a ser mala va a ser una película mala no va a ser mala va a ser una película maligna ¿sabéis que ha estado ha estado contando las escenas post créditos del director en las entrevistas tan desesperado porque vaya la gente que ya le está contando la película agujero 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 por aquí no, pero este agujero ya no vale ya lo he tapado este agujero lo he tapado ¿no? ah no, no lo he tapado ahora lo voy ahora lo voy ahora lo voy a tapar vamos a ver antes de tapar yo antes de tapar yo el señor agujero quiero no morirme después de tenerlo tapado entonces vamos a hacer varias cosas vamos a hacer varias cosas lo primero que voy a hacer va a ser arreglar este lado para que no me se vaya por ahí el agua así oh, me empuja me empuja me empuja vale ahora no quiero no quiero plom he cogido un cubete de agua ¿por qué he cogido un cubete de agua? para ponerlo temporalmente aquí ¿por qué? para no matarme luego cuando me tire del otro lado y ahora vamos a cargarnos todo el tubo este de aquí que hay que rehacerlo entero venga, vamos para arriba al tubo al tubo no funciona el ascensor he roto el ascensor porque he quitado justo el cubo que hacía falta para que funcionara el ascensor no pasa nada pero te voy a morir no, ya verás has visto como no me muero ahora vamos a ver vamos a ver yo he subido por este agujero y este agujero ya no vale para nada este agujero lo tengo que tapar por dos lados lo tengo que tapar por abajo lo tengo que tapar por aquí ya lo taparé el agujero que voy a tapar ahora es este el agujero que voy a tapar ahora es este pero esto va a llenar todo de tierra no va a poder hacer nada tranquilo tranquilo es que no quería yo ahogarme subiendo con los bloques me preocupaba subir muy despacio por ir poniendo los bloques y ahogarme entonces lo voy a hacer en dos fases si yo me hubiera puesto desde ahí a poner bloques top arriba habría tenido el grave problema de que al ir más despacio me habría ahogado mucho me habría muerto y habría perdido mis cinco niveles así que lo que hago es primero lo lleno todo de tierra desde este lado barbaridad ¿más? pero hasta donde llega esto se están rompiendo los bloques al llegar abajo no fastidies a ver ya me puedo tirar por aquí ¿no? ahora hay agua al fondo hemos quedado este speedwonder ¿dónde están? los bloques no han funcionado no han funcionado los bloques no han funcionado los bloques no han funcionado no han funcionado y además esto me lo quiero llevar bueno pues vamos a hacerlo mal venga vamos a hacerlo mal a ver si no me muero pero ahora está cerrado el camino bueno ahora lo abro desde el otro lado ¿por qué estás haciendo esto? no lo entiendo se han roto aquí los bloques se han quedado de camino todos los bloques en fin tírate del otro lado creo que no hay agua al otro lado ¿hay agua? ¿a este lado hay agua? claro tiene que estar el caminico ¿me la juegue? bueno no me la quería jugar pero me la he jugado es lo que tiene la música acompaña mucho el reventón que he pegado ahí bueno vamos a recoger nuestras cosas entra ya el chencho que está allí estará hablando solo estará pensando que me he quedado muy quieto y no se ha explicado por qué mira por qué está tan quieto el mono no me lo explico si yo nunca habla nunca se calla el mono no está callado jamás el mono no está callado jamás porque es un mono verborreico es un mono verborreico aquí están mis cosas hola chencho estaba muy quieto muy callado estaba preocupado por ti te ha dado nictus no me he muerto estaba arriba ah vale entonces no es nada grave vamos a ver hay que ponerse esto para tener sitio en los cosos ya no tengo botas claro las botas las han reventado me he tirado dos veces me he matado dos veces ahí tirándome de arriba y ahora me he cargado todas las botas que tenía yo bueno 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 ¿qué toca ahora? hacer aquí un bujero para allá ahí está ¿qué toca ahora? quitar de aquí este cubo de agua ¿qué toca ahora? poner la arena de almas ha resoplado a mí esto tengo la bota en buen estado he oído un resople ¿osotros habéis oído un resople? yo he oído un resople en fin esto lo quitamos de aquí y ahora este es el verdadero camino del coso del coso de para allá el coso de para allá trae mark y copyright mololo y ahora este camino para allá está bien pero 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 hay un problema este camino de aquí me ha jugado me la ha jugado dos veces ya así que vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a poner a poner aquí está tengo el generador de agua lo tengo aquí miquis vamos a poner aquí temporalmente un cubete de de para no matarse cuando baje por ese lado que la bajaré en un rato y ahora vamos a subir una aquí y vamos a quitar vamos a hacer a tapar este agujero también la 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 topa arriba subiendo ya casita ya está ya está entonces ahora voy a organizar aquí mi inventario un poco esto vive aquí esto vive aquí he guardado las flechas pero me he traído el pero me he traído el arco porque porque yo lo hago el escudo me lo voy a poner ahí para tener más sitio en los bolsillos aunque luego moleste a vosotros de ver y ahora mismo todo esto ya está tapado todo todo esto está tapado ya aquí se ha muerto un calamar todo esto aquí son antiguas cosas de la obra y ahora yo me debería de poder tirar por aquí sin matarme toma ya que bueno soy chaval que bueno soy vale dos cubos uno y dos vale ahora generación de agua infinita temporal temporal y el segundo agujero el segundo agujero es este de aquí para poder hacer el túnel que sube y que baja vamos a ver como me apaño yo ahora como me apaño yo ahora para poder hacer el túnel que sube y que baja como dios manda ahí poner lo primero es poner ahí un par de letreros a este lado uno ahí otro ahí y se llaman los doletres se llaman ahú ahú se llaman y ahora todo para arriba todo para arriba todo para arriba ehm tardo menos tardo menos si puedo tirarme y para poder tirarme necesito el bujero y para tener el bujero necesito tener claro vale vamos allá vamos para arriba otra vez pero ahora vamos para arriba por el otro lado esta debería ser ya la última vez que subimos para arriba por el otro lado venga ánimo pirubom pomporón pirubiruberón en la operación de hacer la trampa debería ser la última vez que subimos para arriba por el otro lado trampa es demasiado grande demasiado grande para funcionar porque los monstruos solo van a spawnear si estás a 16 bloques de allí yo voy a hacerle la prueba yo voy a hacerle la prueba todo lo grande que pueda porque luego no funciona porque no spawnean los bichos eso es otra historia vale he venido hasta aquí a hacer el otro agujero vale 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 se ha hecho de noche ya otra vez que poco me duran los días que poco duran los días bueno ya dormimos al otro lado dormimos abajo venga venga vamos a dormir abajo vamos para allá me va a quedar muy chulo ya lo vais a ver y va a quedar super molo os lo digo yo lo vais a creer porque si vale el agujero paralelo lo voy a hacer aquí vale para abajo llegamos enseguidica llegamos enseguidica y me acuesto va a ser un momento podría estar poniendo ya los cartelitos todos los que ponga ahora me los ahorro de poner después mientras tanto está llenando el pueblo de monstruos no pasa nada hay 400 pacopepes 400 pacopepes hay para luego poderme tirar por ahí y al tirarme bajar deprisa para hacer la columna a toda velocidad esto está asegurando que haya un camino de bajada esto está asegurando que haya un camino de bajada por el que yo me pueda tirar al subir poniendo al subir poniendo la columna de agua necesaria para el ascensor de zombies es súper de noche estás al lado del pueblo a mí me está dando susto vale a dormir a dormir ya voy a dormir ya voy a dormir ya voy ya voy ya voy mira como voy pipiripiripiripirip a dormir a dormir a dormir ¿ves? como duermo muy bien pues vamos allá vamos allá vamos a ver aquí tengo mi generador de agua temporal que luego no sé cómo lo voy a arreglar ya he quitado al cubo que no es no es fácil esto podría acabar siendo un problema no, ya sé cómo lo voy a hacer voy a ampliar el generador de agua vale uno dos vale y ahora me tiro y cojo uno y dos si en vez de dos cubos tuvieras traído 16 cubos esto sería mucho más rápido es cierto no te digo que no te digo que es más no solo no te digo que no sino que te digo que sí pero no aunque debería haber 16 cubos o 70 aquí en Villamanalitos entre todos los lados a mí ahora mismo no me consta no pasa nada vamos a tardar muy poquito en hacer el nuevo ascensor muy poquito por aquí van a subir los zombies ah pero el ascensor ni siquiera es para ti si lo llaman ascensor de zombies ya 10 veces 10 veces lo llaman ascensor de zombies fábrica de patatas y de carne para darle de comer a los perretes y de todo se lo van a pasar teta los zombies todo lo que se van a divertir pues ya queda poco que si tuviera 16 cubos quedaría mucho menos también oh espera qué bien oye qué bien me ha venido ha sido a gusto ha sido a gusto así de a gusto ya he puesto uno más pero no he roto nada solo he ralentizado el viaje creo creo que si le pone una una alga al crecer el alga hace que el agua se estanque y entonces se convierta en agua susceptible de ser movida por las burbujas al ser agua estanca y no corriente ya pero es que las algas creo que no suben tanto las algas creo que no crecen tanto 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 tan para arriba mira acabo de descubrir un truco para hacerlo más cómodo esto pongo el primero arriba y ahora ya puedo maniobrar ¿has visto? y ahora pongo el de abajo otra vez y puedo maniobrar sin preocuparme tanto y tanto ruido tan escandaloso este va ahí y ahora me llevan hasta arriba no ha puesto el otro igual ya ha llegado ya ha llegado a ver ah mira y aquí faltan los letreros pues vamos a ponerlo este 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 y este me faltan más letreros cinco más letreros me faltan se acaba el episodio da igual hemos avanzado un montón hemos avanzado un montón esto de aquí que falta lo podemos arreglar temporalmente no es un problema a la hora de arreglar espérate luego si no si no si no si quiera me molestó pibim pimpimpom turururum 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 a ver ¿dónde lo he puesto? ¿dónde he puesto el cubo? clara ahí la 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 ya pon 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 vamos a ver no ahí vale 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 pon chup es tu amigo fiel todo el mundo puede jugar con él porón porón pon 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 que no tenga brazos lion y porón porón pon pon como lo oyes y que es el porón porón pon pon ah sorpresa bueno chicos gracias por ver los vídeos monetes suscribiros al canal darle me gusta comentar que yo lo agradezco mucho yo lo agradezco mucho lo comentéis y esas cosas vale y eso que ya está si el canal crecer el canal crecer no va a crecer nunca mi canal da para lo que da y estamos y somos felices que más queremos vivir en paz y en armonía pero putin no nos deja todo el mundo tiene en común una cosa toda la gente del planeta queremos vivir relativamente tranquilos y comer todos los días y cada cierto tiempo en la historia surge algún idiota que decide que hoy no eso es así es así es así es una constante ya está ascensor hecho ahora hay que tapar este agujero y no lo puedo hacer no lo puedo hacer como pretendo hacerlo ahora mismo lo tengo que hacer de abajo a arriba lo tengo que hacer de abajo a arriba no lo puedo hacer de arriba a abajo pues eso toca hacerlo el próximo día chavos por los videos monetes suscribos al canal darle me gusta comentar ya lo has dicho todo eso lo has dicho ya pues hay hay mi pie hay postura mala a a a a diles hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego